¿Qué son los temas más relevantes en mi ponencia? Los temas más relevantes en mi ponencia han sido cómo digitalizar a los usuarios de emergencia. Los usuarios de emergencia, policías, bomberos, sanitarios, protección civil, dan la vida por nosotros, se arriesgan. Estamos viendo en los incendios que ha habido aquí en Andalucía, en Sierra Bermeja, pero también está habiendo en Cataluña. Estamos en alto riesgo de incendio forestal en toda España y en todo el sur de Europa. Nosotros desde Kindril estamos comprometidos para ayudarles con tecnología, protegiéndoles con IoT, con sensores, protegiéndoles con dispositivos, aplicaciones para digitalizarles, para acompañarles en ese terreno, porque están en condiciones muy difíciles, muy extremas, y estamos comprometidos con ellos. Tenemos que proteger a los que nos protegen. Tenemos gafas de realidad virtual, metaverso, para que justamente podamos dar soporte a los usuarios de emergencia, puedan simular, protegerse, ensayar esas situaciones comprometidas y de riesgo. En nuestro stand estáis todos invitados a probarlas. Podéis venir a Kindril a probarlas. Y además, ya lo probó nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estuvo encantado con la experiencia. Y os animo a todos a proteger a nuestro personal de emergencias, que tanto hacen por nosotros. Estamos con paneles para acompañar en el viaje de los datos y la inteligencia artificial, para modernizar, transformar y mejorar esos sistemas, para extraer el valor del dato. Y, por supuesto, para usar la inteligencia artificial en la digitalización y escalar, y poder sacar lo mejor de esa inteligencia artificial. Bueno, ahora mismo hay una revolución. Está transformándose el sector en torno a los datos, la inteligencia artificial. Hay que extraer el valor de esos datos. Tenemos datos en distintas fuentes, tenemos datos en nuestras compañías, pero también tenemos que extraer el valor de los datos de fuera. Y el negocio es extraer ese valor y crear nuevos modelos de negocio. Hoy estamos ayudando a nuestros clientes a crear esas empresas del futuro, esos nuevos modelos en torno a los datos y a la inteligencia artificial a gran escala. La nueva economía digital va a ser toda una revolución. Tenemos todos los dispositivos en torno a nosotros como usuarios y clientes. Y el futuro es nuestro, pero yo creo que tampoco podemos ni imaginarlo. Estamos imaginándolo con nuestros clientes. Estamos en ese corazón del progreso, ayudando a transformar. Y siempre en torno a los datos, en torno a la inteligencia artificial para sacar el máximo valor a esos datos.